Bienvenidos al noticiero del Senado, como siempre actualizándolos con la información legislativa. Las decisiones políticas y sociales del Senado, Hechos Noticia. Estos son nuestros titulares. Nace otro derecho constitucional para los colombianos. Será obligación del Estado proporcionar el acceso a la Internet. El fuero militar enfrenta a ministros del gobierno, también a los senadores. El debate se reanudará el 1 de noviembre. Enfrentados uribistas y liberales por reforma a la justicia en la Comisión Primera. Un soldado reclama sus derechos. En el Senado le responde. En debate de control político al gobierno, los senadores criticaron la política de privatización del gobierno. Fuimos al Cañón del Chicamocha, una belleza natural que no podemos dejar de visitar. El acceso a Internet ya no es un privilegio. En el inmediato futuro será un derecho de los colombianos. Y se podrán conectar a la red desde cualquier lugar del país. La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate considerar como derecho fundamental en Colombia el uso de la Internet, ya que es reconocida por las Naciones Unidas como el segundo medio de comunicación en el mundo. Cuando un ciudadano va a un parque y, mediante el sistema de Wi-Fi, tiene acceso a Internet, ahí se está cumpliendo con ese mandato constitucional. Cuando se va a una biblioteca pública, cuando se va a una universidad, a un colegio, o como en el caso de Bucaramanga, cuando en una vía pública cualquiera se puede acceder a Internet, ahí se cumple con ese mandato que será constitucional. El proyecto pretende modificar el artículo 20 de la Constitución Política, el cual quedaría así. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de acceder efectivamente a Internet y la de fundar medios masivos de comunicación. Mientras el Senado le abre las puertas a nuevos derechos, otros claman porque se les reconozcan los suyos. Y estos se hacen más exigentes cuando se trata de soldados que han expuesto la vida por la seguridad de los colombianos. La siguiente es una historia que reclama justicia. Él es Álvaro Gregorio Vergara, tiene 39 años y por más de 19 ha vivido en un mundo lleno de enfermedad, necesidad, angustia y desesperación. Ya estoy desesperado porque ya yo no aguanto más, acabo. ¿A dónde voy a templar? Es lo que yo me pregunto. En 1993, feliz y lleno de expectativas, a sus 21 años en Carepa, Antioquia, ingresó al Ejército Nacional como soldado regular. Su felicidad duró poco. Vimos 10 soldados, una escuadra, a hacer un registro a las 4 y media de la mañana. Regresamos a las 9 de la mañana, muy cansados, porque estaba lloviendo y tenía mucho paludismo. Nos mandaron a descansar, pero el cabo pico no nos mandó a hacer el registro del fusil ni a quitar el proveedor. Y yo tenía el fusil desasegurado y yo lo paré en una tabla y yo me senté en el suelo. Y el fusil se rodó y se cayó, se disparó en un E3 con muy malas condiciones porque eran unos fusiles muy viejos. Y se disparó y hiriéndome en la pierna, me pegó en la pierna, me abrió la pierna y me afarató el hueso porque me lo afarató todo y tico. Este accidente le provocó osteomelitis crónica, una infección que carcome lentamente los huesos y que ha expuesto su pierna a la amputación. Que si quería dos cosas, me cortaba la pierna del todo o me cortaba 14 centímetros de hueso. En el batallón de sanidad en Bogotá le prestaron los servicios médicos hasta el año 2005, en el cual le dieron la baja del servicio activo. Cuando estoy haciendo los papeles para el tribunal médico, empiezo a votar materia por acá arriba, por el clavo otra vez, pero votando cantidad de materia. Me hospitaliza el doctor Satisab para sacarme el clavo, pero entonces no. Estando ya hospitalizado, ya le dan la orden que no tenía derechos en el hospital militar. Yo le dije, póngame a hablar con mi coronel Edgar Ceballo Mendoza. Y ella me dijo que no, que yo no tenía nada que hablar con ningún coronel. Que si no me salía de allá, me echaba la PM para que me sacara. Vergara incluso apeló sin éxito al estatuto del soldado, el cual establece que el militar debe volver a la vida civil en las mismas condiciones en las que ingresó. No tengo donde vivir, no tengo nada, no tengo nada. O sea, mi mujer tiene que estar pidiendo para los niños. No tienen ropa, no tienen nada. Están demasiado abandonados, están en un abandono, no tengo casa. Por el momento, el soldado Vergara, sus hijos y su esposa esperan una indemnización, una pensión y una rehabilitación integral para poder llevar una vida digna. La historia de Álvaro Gregorio Vergara ya encontró una respuesta. En el Senado se está promoviendo un reconocimiento de ley que les cambie la realidad a quienes ponen en riesgo su vida en el interminable conflicto colombiano. Según el senador Juan Lozano, existen cerca de 20 mil fallos condenando al Estado colombiano por casos como el del soldado Vergara. Sostiene que es hora de cumplirle a los militares y policías que se han sacrificado por la institucionalidad. Tenemos que cumplir con prontitud ante fallos ejecutoriados, ante medidas que son de elemental justicia, solo hay un camino, cumplirles rápido y pagarles. Asegura que el Estado colombiano está en deuda con los policías, los soldados, el personal de la reserva activa y con los retirados, en temas como salarios, subsidios y prestaciones sociales, entre otros. Necesitamos, en el presupuesto del próximo año, incrementar el valor de la remuneración mensual de los policías y los soldados. Uno. Dos. Resolver el problema de sus raciones. Tres. Resolver el problema del nivel ejecutivo. Y cuatro. Avanzar en la solución de los miles, decenas de miles de litigios del personal en retiro. Se espera que con el presupuesto general de la nación, aprobado para el 2012, se empiece a saldar la deuda que ha tenido por años el Estado con los miembros de las Fuerzas Armadas. A sanción presidencial pasará la próxima semana la ley de presupuesto. Aquí les contamos para dónde va la platica. Estos son los principales aspectos que ustedes deben conocer sobre el presupuesto general. ¿Qué es el presupuesto general? Es una ley orgánica que regula lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la nación. ¿Cuál es el eje del presupuesto de este año? Presupuesto 2012. Más empleo, menos pobreza y más seguridad con solidez fiscal. ¿Quién presenta esta iniciativa? El proyecto es presentado por el gobierno anualmente ante el Congreso dentro de los 10 primeros días de la legislatura y corresponde al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo quedó distribuido este presupuesto? 89.7 billones a gastos de funcionamiento, 38.8 billones al servicio de la deuda y 36.8 billones a gastos de inversión. ¿Cómo se financia? 86.7 billones de pesos de ingresos corrientes de la nación, 55.3 billones de rentas para fiscales y otros fondos especiales, 14.3 billones de recursos propios de los establecimientos públicos nacionales. ¿Cuáles son las principales partidas de funcionamiento? Al Sistema General de Participaciones Territoriales le corresponden 26 billones de pesos, a los gastos de personal y generales 23.3 billones de pesos, universidades sin pensiones 2 billones de pesos, reparación de víctimas 889 mil millones de pesos. ¿Cómo está distribuido este presupuesto por sectores? Para el sector defensa están destinados 23.8 billones de pesos, educación 23 billones, pensiones 29 billones, agricultura 1.9 billones de pesos, transporte 7.9 billones, protección social 33 billones y salud 12 billones. ¿Qué viene ahora? El presupuesto irá a sanción presidencial para convertirse en ley de la república y se implementará a partir del 1 de enero de 2012. ¿Cómo quedaron las regiones en el presupuesto general de la nación? Decidimos preguntarle a los senadores. El senador Germán Villegas aseguró que le hicieron conejo parcialmente al departamento del Valle. El presupuesto de la próxima vigencia no refleja el Plan Nacional de Desarrollo, entonces yo he dicho que es una burla para el país. En cambio, el senador Guillermo Santos señaló que al Tolima no le hicieron conejo en la distribución del presupuesto. Nosotros estuvimos atentos para que en los 165.3 billones de pesos del presupuesto general de la nación, el departamento del Tolima quedara bien atendido. El senador Aurelio Lagorres reconoció que en la gran mayoría de los rubros para el Cauca el presupuesto se quedó corto. El departamento del Cauca requiere otras inversiones complementarias y todo eso va a apuntar a algo fundamental de la vida de ese pueblo, que es la seguridad. El senador indígena Marco Avirama advirtió que no se han cumplido los acuerdos del gobierno con su comunidad. Los recursos que quedan para la adquisición de tierras no son suficientes. El otro tema es el tema de la producción para el desarrollo de las zonas rurales. No hay los recursos suficientes. A pesar del inconformismo de algunos senadores por la asignación presupuestal para las regiones, las partidas tendrán que optimizarse. A propósito del presupuesto, los pequeños y medianos mineros hoy denuncian que mientras el gobierno califica al sector como la locomotora de la economía, ellos están abandonados y a expensas de la inversión extranjera. Las 150.000 familias de pequeños mineros tienen hoy un común denominador, la persecución constante no solo de las autoridades del gobierno sino de las transnacionales. Nosotros creemos que el presidente Santos está privilegiando a las grandes transnacionales. Es más, encontramos a más de 12 funcionarios, ministros y exministros del gobierno del presidente Uribe que hoy dirigen estas transnacionales y dirigen toda esta explotación minera en Colombia. Miguel Quejada es un pequeño minero que llegó desde Quigdó para denunciar que hoy todo el choco está inundado por las transnacionales. El departamento en este momento, si usted puede investigar, no tiene tan siquiera una hectárea donde no haya sido concedida a las multinacionales. Hoy los representantes de los pequeños mineros le piden al gobierno que sus territorios sean respetados de la invasión transnacional y que sus licencias se mantengan. El gobierno nacional quiere acabar con la minería tradicional porque es una exigencia que les hacen las multinacionales. Las empresas multinacionales le exigen al Estado colombiano que debe entregar las áreas concesionadas libres de mineros tradicionales para evitar desplazamientos forzosos, para evitar masacres. El gobierno a través del ministro de Minas dijo que ayudará a los mineros artesanales, pero al tiempo combatirá la minería ilegal que oxigena grupos al margen de la ley. La vamos a combatir a toda costa. Pero hay otra minería, que es la minería informal, tradicional, que su único defecto es no tener el título minero. A esa minería le vamos a tender la mano. Este año Ingeo Minas ha recibido 19.000 solicitudes de títulos mineros, de los cuales ha negado 4.000. Otro sector que se queja de la política de privatización del gobierno del presidente Santos es el energético. En un debate de control político, el senador Córdoba criticó la decisión del gobierno de entregarle a la empresa privada la electrificadora de Boyacá. Con datos y estadísticas en la mano, el senador citante demostró las consecuencias de producirse la privatización de la empresa de energía de Boyacá y las graves repercusiones sociales que generaría tal decisión del gobierno. Este es un negocio muy importante. Es un negocio que tuvo su origen en el gobierno del presidente Uribe. Y expuso otras razones de fondo. Esta empresa es emblemática para mi departamento. Esta empresa constituye un sentimiento para cada boyacense. Somos alrededor de 3 millones de boyacenses y no hay uno solo, señor ministro, que quiera, que admita, que acepte, que se enajene nuestra empresa. Para el ministro de Hacienda, esta empresa hace mucho tiempo no es de los boyacenses, porque es inviable financieramente. Un PPA que representó más de 600 mil millones de pesos de pérdidas hasta el 94, la empresa dejó de ser de los boyacenses. Pero senadores participantes en el debate también se mostraron en desacuerdo con la decisión del Estado. Y quieren entonces, aun cuando dan utilidades, son patrimonio de los boyacenses porque cada tuerca que hay en esa empresa tiene origen en el sudor de los boyacenses, entonces la decisión es privatizarlas. El ministro de Hacienda quiere reducir la presentación del senador Juan Cardo Córdoba a razones sentimentales, pues es algo que no es serio. Sentimental es ser uno neoliberal, ser neostructuralista. El Partido Verde también acompaña el sentimiento, señor Senador Córdoba. Sin embargo, la privatización para el gobierno es un hecho que no debe inquietar a los boyacenses. Los boyacenses pueden estar tranquilos, les va a pasar lo que les pasó a Bogotá, y es que la calidad del servicio mejora. Este debate en el Congreso hasta ahora comienza. Al término del debate, otros senadores también criticaron la política de privatizaciones del gobierno. Pero a la privatización de la EPSA se añaden otras voces de senadores que denuncian que estos procesos no paran aquí. Y nos dice Echeverry que van a vender no sé cuántas cosas más, la feria del patrimonio público. Si eso, pues denle, sigan privatizando, sigan vendiendo. Para otros senadores, la privatización de alguna manera ha sido benéfica para sus regiones. Cartagena, por ejemplo, pasó de tener pésimos servicios públicos, tanto en acueducto y alcantarillado como en energía, a tener unos buenos servicios públicos. Y aunque para el Ejecutivo esta política no va en contra de los colombianos y tiene ánimo de prosperidad, algunos senadores expresan su inconformidad debido a experiencias adversas en otras zonas del país. Y más específicamente la ciudad de Cartagena, quien a instancias de la privatización se ve abocada, a pesar de ser la primera ciudad turística, de un apagón absoluto para el 2012. La prestación de este servicio en la costa, sobre todo en los sectores más marginados, no es la mejor. Ya estamos privatizando, privatizando justicia y estamos privatizando también la defensa. Entonces vamos a terminar privatizando todo. Privaticemos un día este Congreso. Ante la problemática planteada también se dan soluciones o salidas para apresurar soluciones del gobierno. Que tal vez nos va a tocar irnos preparando, alistando las papas chauchas, alistando la ruana, para ir planteando unas medidas quizá de hecho en protesta por la venta de las electrificadoras. Otro debate. Se abre paso en el Senado por cuenta de la reforma a la justicia. Los liberales dicen que los uribistas la quieren hundir y estos se defienden. El senador Luis Fernando Velasco dijo que quienes buscan el hundimiento de la reforma a la justicia estarían promoviendo una asamblea constituyente para favorecer al expresidente Álvaro Uribe. Pues el primero de noviembre nos daremos cuenta quienes quieren que el Congreso no haga una reforma para buscar la posibilidad de una asamblea nacional constituyente. Por su parte, los senadores del partido de la U manifestaron que el único interés de su banca es sacar adelante la iniciativa. Creo que la reforma va a pasar y será aprobada en la plenaria en la primera semana de noviembre. Es lo responsable, es lo serio. Y desmintieron que el ex asesor del gobierno Uribe, José Obdulio Gaviria, esté promoviendo el archivo del proyecto. El doctor José Obdulio no vota en el Senado. El proyecto de reforma a la justicia será estudiado en segundo debate el próximo primero de noviembre. Pero las diferencias en la reforma a la justicia también enfrentaron al gobierno. Mientras el ministro del Interior pide retirar el fuero militar, el de defensa mantiene su posición. Los senadores de la Comisión Primera también están divididos. Mire, lo que dice ese artículo es que cuando se presentan actos de combate u operativos militares, el primero que debe iniciar la acción penal es la justicia penal militar y no la justicia ordinaria. Independientemente de la decisión del gobierno, en el Senado son más las voces que quieren que el fuero militar se mantenga dentro de la reforma a la justicia. Es que yo estoy respaldando en la tesis de la fuerza pública, de los policías y soldados de Colombia. Nosotros somos partidarios que se siga en la discusión del tema del fuero militar y apoyamos de manera directa al ministro de defensa. Los conservadores también manifestaron su respaldo. Estamos dispuestos a apoyarlo si el gobierno lo tiene a bien, que el artículo se mantenga en el proyecto de reforma a la justicia. El Polo Democrático es la única bancada que pide que el fuero militar tenga un tratamiento especial en un proyecto diferente. Hoy tenemos un buen fuero penal militar y no hay necesidad de abrirle las puertas al exceso y a la impunidad. En la plenaria del Senado del 1 de noviembre, se sabrá si el artículo 221 de la reforma a la justicia se mantiene o si es retirado definitivamente. Otro proyecto que se hundió fue el de reformar a la Constitución para eliminar la reelección. Hubo dimes y diretes entre los senadores de la Comisión Primera. Por falta de quórum decisorio, se hundió en primer debate el proyecto que buscaba acabar con la reelección presidencial en Colombia. Durante el debate, el Partido Liberal lanzó una nueva propuesta que consiste en abolir esa figura, pero a partir del 2018. Por ejemplo, permita un presidente con un periodo de cinco o seis años sin reelección presidencial. El liberalismo hace cuatro años se oponía a la reelección y ahora la apoya, por eso las críticas a esa colectividad no se hicieron esperar. En cambio la posición liberal es, no me gusta la reelección, pero déjeme gobernar otro ratico hasta el 2018. Se le notó, se le notó el tufillo oportunista en este caso. Muchas ganas de burocracia y pocas ganas de hacer propuestas constitucionales de fondo. La posición del senador Cristo debería definirse con un mejor criterio. Consideramos que la reelección es mala en todo sentido, pero no buena para unos casos y mala para otros. Otras bancadas fueron más prudentes frente a la nueva posición liberal. Yo en esos problemas internos no me meto, de pronto en pelea de la U y de liberal verde muerto. La iniciativa que buscaba acabar con la figura de la reelección presidencial en Colombia era la autoría del Polo Democrático. La Comisión de Vigilancia y Control Electoral pidió al Gobierno Nacional abrir la frontera colombo-venezolana para el día de las elecciones. Después de superar los inconvenientes con el país vecino, los senadores de la Comisión Electoral creen que es el momento para abrir la frontera y permitir que los colombianos residentes en la vecina nación puedan ejercer su derecho al voto. Hemos hablado precisamente con el Ministerio del Interior, con el señor Registrador, con el Ministerio de Defensa, con el señor Presidente Juan Manuel Santo, a quien le estamos pidiendo que lo tome esa decisión como una posibilidad importante de consolidar las relaciones con nuestra hermana República de Venezuela. También la Comisión pidió hacer reposición de los votos para los candidatos a Edil, así como se hace con los aspirantes al Consejo, Diputados y Alcaldes, argumentando que ellos hacen parte importante del fortalecimiento de la democracia. El Senado colombiano y la Unión Europea dieron esta semana un paso decisivo en la tarea de estrechar las relaciones interparlamentarias entre ambos organismos. Los vínculos de cooperación y amistad entre ambas instituciones quedaron renovados luego de la reunión sostenida entre el primer vicepresidente del Senado, Antonio Guerra de la Espriella, y el saliente embajador jefe de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador, Fernando Cardeza. Conversatorio que también registró la temática de la actual situación política y económica de nuestro país y desde luego todas las dificultades financieras que hay a nivel internacional. La Unión Europea apoyará decididamente el libre comercio con Colombia y los proyectos productivos en zonas de conflicto. Asimismo vamos a ver también toda la problemática del desplazamiento en los diferentes ámbitos territoriales en el país, como un elemento importante de cara a la nueva estrategia de cooperación que está desarrollando la Unión Europea. El diplomático anticipó que están en estudio otras alternativas de cooperación. El noticiero del Senado estuvo visitando el Parque Nacional del Chicamocha, uno de los íconos del turismo santandereano en los últimos cinco años y una de las maravillas naturales más lindas de Colombia. Imponente, majestuoso y fascinante, así describen los turistas el Parque Nacional del Chicamocha. Es espectacular, el paisaje es maravilloso, la organización impecable, nos ha dejado muy impresionados. Y es impresionante, de verdad no me lo había imaginado tan bonito. En sus 264 hectáreas, Panachi ofrece a los visitantes un contacto con la naturaleza único y para los turistas extremos, el teleférico con sus 39 cabinas le asegurarán un recorrido inolvidable por el imponente cañón del Chicamocha, eso sí, con algunas precauciones. Que sufran del corazón, no se les recomienda abordar o que tengan inconvenientes con la altura, el oído, no se les recomienda abordar el teleférico, es mejor abstenerse de usarlo. El próximo 2 de diciembre el Parque Nacional del Chicamocha cumple 5 años de funcionamiento. En todo este tiempo ha recibido a 1.500.000 turistas. Yo invito a todos los gobernantes, a los que vienen, que apoyemos o aportemos a esta actividad turística. En el Parque Chicamocha laboran más de 200 personas de la región, lo que sin duda ha dinamizado la economía santandereana. El parque le cambió la vida a cientos de santandereanos, en especial a nuestros municipios de Cepitá, de Aratoca, porque no solo le trajo este atractivo importante, sino que le generó calidad de vida, servicios públicos, agua, luz. La construcción de un hotel cinco estrellas de la montaña rusa más larga de Sudamérica y del Parque del Agua son las fases restantes de Panachi que dependerán de la voluntad política regional. Y ojalá las administraciones que vengan sigan invirtiendo en estas obras, ojalá este parque crezca más. Y realmente eso es lo que necesita Santander y más que todo Colombia. No olviden que a tan solo 54 kilómetros de Bucaramanga podrán encontrar una de las maravillas naturales de Colombia, el Parque Nacional del Chicamocha. Y para despedirnos, les recordamos, el noticiero del Senado tiene cuenta oficial en Twitter. Y los invitamos a seguirnos en arroba noticierosenado y a vernos en nuestra página web www.senado.gov.com. Los esperamos la próxima semana con más información legislativa. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.